Jamás voy a olvidar haber conocido tanta gente y haber hecho amigos de tantas naciones en un solo lugar. Instituto Canción impactó mi vida porque no solo me ayudó a ordenar mi presente, sino que también me impulsó a descubrir y a concretar el llamado de Dios para mi vida. Hoy puedo decir que estoy sorprendida porque jamás pensé que se podía fusionar la música con las visiones. Mi nombre es Nathalie Barbosa y pertenezco al Instituto Canción Chaco Argentina. Gracias por ver el video.